Las lecturas de hoy tienen en torno a la salvación de la escena pascón que realizaban los judíos. Hizo que también se le dio Jesús a la cual le han dado sentido, al que no lo grata, sangriones de Eugenio y de lo que suelta San Pablo en su carta a los peritos. Escuchemos con atención los diferentes relatos que nos ilustran esta gran celebración. Venido de Dios, en aquellos días el Señor les dijo a Moisés que se llama en tierra de la tierra. Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad del país, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia o por casa. Si la familia le dé demasiado bien para comérselo, que se funde con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de cada cual juega con él. Será un animal sin defecto, macho, de un animal, cordero por familia. Lo guardará en la familia 14 de fe, cuando toda la comunidad del sitio de Israel lo embolará a la tarde. Tomará la sangre y rociarán las dos amas y el vientre de la puerta de la casa nos llevara a comer el botero. Esa noche comerán la pan, alzada la puerta, comerán mares de la puerta y hierbas de mar. Comerán la sangre, con las alturas en tierra, las sandalias en los pies, un balcón en la mano y a toda presa, porque es la paz, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche con la lluvia de Cristo y el vientre a todos los que nos dicen el país de Cristo, desde los hombres hasta la mañana. Castigaré a todos los dioses de Cristo, yo, el Señor. La sangre me servirá de Señor en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre de Cristo, pasaré de nada y no habrá entre ustedes placa y terminador. Cuando llegue a Dios la tierra de Cristo. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrará como fiesta en honor del Señor. De generación en generación, celebrarán nuestra festividad, con una institución perfecta. Alámbra de Dios. Alámbra de Dios. Gracias, Señor. Por tu sangre que nos lavará, gracias, Señor, por tu sangre que nos lavará. Alámbra de Dios. Alámbra de Dios. Alámbra de Dios. Gracias, Señor. Alámbra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es tu sangre que nos lavará. Alámbra de Dios. Gracias, Señor. Señor, y sus preciosos que mueran sus amigos, de la muerte Señor y a su iglesia, a mí Dios, y sus preciosos que mueran sus amigos, de la muerte Señor y a su iglesia, a mí Dios, y sus preciosos que mueran sus amigos, de la muerte Señor y a su iglesia, 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 y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, este es el cuerpo que se entrega a ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz está con una alianza que se fecha con mi sangre, hagan esto en memoria mía, siempre que beban y beban. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelvan. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una cocaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha dañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies también a ustedes, ustedes deben lavarlos, lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo de Ramos, cuando iniciábamos este caminar hacia la Pascua, recordábamos dos ideas importantes para entender estos días santos. Y era el amor y el servicio. El amor del Señor por la humanidad, su entrega por todos, sin distinción de personas, y su servicio hasta el final también. Su hacerse pequeño, su hacerse hombre, su capacidad de bajarse a la condición de quien tenía adelante para ser capaz de manifestar también este amor. Y es lo que vemos hoy en el texto del Evangelio. Inicia el trío pascual que culminará la noche del Sábado Santo. Y vemos como el Señor, en torno a una mesa, con los más íntimos, con quienes le acompañaron a lo largo de su vida pública, es capaz de abajarse, lavarle los pies, invitarles a tener esta misma actitud de servicio con los hermanos, pero sobre todo los invita a ser capaces de actualizar y hacer memoria constante de su entrega en la cruz como alimento también para la humanidad. Y es lo que celebramos cada vez que recibimos la Eucaristía, participamos de ella, hacer memoria de la entrega de Cristo en la cruz. La segunda carta de Pablo hoy nos recordaba en palabras del Señor, quien coma de este pan vivirá para siempre, quien coma de este pan comerá mi cuerpo, quien beba de esta sangre beberá, quien beba de este cáliz, perdón, beberá también de mi sangre. Y les invitar al final, hagan esto en memoria mía. Y es lo que cada domingo y cada vez que celebramos la Eucaristía, hacemos recordar el memorial del Señor, su entrega en la cruz por nosotros. Tres dones decíamos al inicio de la Eucaristía, el don del sacerdocio, el don de la Eucaristía, el don del mandamiento del amor. Celebramos hoy en esta fiesta de la Cena del Señor o en este Jueve Santo, el sacerdocio, el ministerio sacerdotal como servicio también a los hermanos, como entrega total y desinteresada a la humanidad, como ayuda también de ser fuentes entre Dios y los hombres, como aquellos que hemos sido elegidos para consolar, alimentar, anunciar, denunciar, pero sobre todo también para ser instrumentos de compasión y de misericordia con tantos hermanos. Cuánto hemos deseado estos días venir a la iglesia, escuchar al ministro, vivir los sacramentos, participar de ellos y cuántas veces también cuando los hemos tenido a disposición, pues muchas veces ni los valoramos, sino que juzgamos, criticamos, condenamos, vemos solo los defectos que como hombres podemos tener. Hoy el Señor nos invita a creer en el ministerio sacerdotal, no como algo fuera de serie, como algo fuera de lo normal, ¿no?, o hasta supersticioso, sino creer en el ministerio sacerdotal como un don de Dios y como hombres que son instrumentos para acercarnos también a Dios y para hacernos cercanos a Dios también a nosotros. En segundo lugar, el mandamiento del amor y esto no es otra cosa que el respetarnos mutuamente, el valorarnos, el querernos, el amarnos, no solo de palabras, sino de corazón, de hechos concretos, de acciones concretas y sobre todo ese mandamiento del amor manifestado en la coacción del pan cada vez que partimos su cuerpo y bebemos su sangre, no es otra cosa que el don de Dios para todos, el darse como alimento para todos, el poder llegar a todos los que estaban vientos de él y esto no es otra cosa que amar sin medida, servir sin medida. Lo normal en este día y en estas celebraciones es realizar también el lavatorio de los pies. Este año no lo podemos hacer quizás acá en el templo parroquial y de cara también a cumplir pues con toda la serie de normas que nos invitan, pero sí que preside el altar también los signos del agua, la jofaina y esa toalla que nos narra el Evangelio y quisiera invitarles en esta tarde a que pudiéramos ser capaces también de tener ese signo o ese gesto de abajamiento, de servicio, de humildad, de amor y que lo podamos tener con los nuestros en casa. Es verdad que muchas veces nos atendemos, sobre todo cuando estamos enfermos, pero hoy el Señor nos invita a que este gesto de amor, este gesto de manifestación de nuestra donación también al hermano, pues lo podamos hacer en este pequeño rito simbólico, pero que nos salga mucho o que nos deja mucho también de enseñanza, ser capaz un Dios todopoderoso, eterno, inmortal, de abajarse, de dar ejemplo a los demás y de invitar a estos a que viendo su testimonio sean capaces de hacer lo mismo con el resto de los hermanos, que podamos pues entonces valorar hoy y todos los días de nuestra vida estos tres dones que el Señor nos deja como regalo el mandamiento del amor, el sacerdocio ministerial como instrumento es insisto de la misericordia y del amor de Dios pero sobre todo la Eucaristía es típico también en este día visitar los siete templos recordando los siete lugares donde estuvo el Señor antes de llegar al Calvario no lo podremos hacer tampoco pero ojalá que en casa si podamos tener ese rato de intimidad con Jesús y poder recordar también con Él su soledad desde que lo toman preso para ser llevado delante del Sanedrín hasta su entrega en la cruz cuando grita también al Padre encomendando su alma que el Señor siga bendiciendo nuestra vida nuestro camino de fe siga bendiciendo esta comunidad parroquial que creo que tratamos de esforzarnos por vivir también estos dones en medio de nosotros una caridad operante a través de la cárita parroquial y de tantos gestos de misericordia con los hermanos que constantemente hacemos gracias a la ayuda de todos ustedes el amor al ministerio sacerdotal y el respeto a Él manifestado en el respeto a su párroco a los sacerdotes sus gestos de cariño también durante este día para con quien les habla muestran de que amamos también el ministerio sacerdotal y sobre todo algo que nos caracteriza como parroquia es ese amor a Jesús Eucaristía cada jueves cuando les ponemos para que vengamos a adorarlo cada jueves en la hora santa también y sobre todo en esa manifestación de fe que tuvimos hace algunos días atrás del encuentro eucarístico donde pudimos manifestar ante los demás y de manera pública el amor a Jesús presente con su cuerpo su sangre su alma y su divinidad en el pan eucarístico y sobre todo como alimento de vida eterna también para nosotros feliz jueves santo a todos y que el Señor nos dé la gracia de volvernos a encontrar pronto y sobre todo de seguirnos manifestando ese amor verdadero del que hoy nos habla también Él y nos invita a practicar el darnos los unos a los otros sin reservas y sobre todo el ser capaces de abajarnos para servir también con amor a los hermanos que así sea Lo demormenta la humanidad y y y a los Ogstras El dulce de la madre, porque si amaste, todo me interesa, yo era Cristo, por ser un soberano. El que me siento rico, se hace todo como su mamá, porque si amaste rico, se hace todo igual. El que me siento rico, se hace todo igual, yo era Cristo, por ser un soberano. El que me siento rico, se hace todo igual, yo era Cristo, por ser un soberano. Señor Jesús, solo desde la certeza del amor y del servicio, podemos entender estos días de pasión y de entrega de Dios para la humanidad. Solo aquel que ama de verdad a alguien, es capaz de dar su vida. Solo rescate también de la vida de ese que ama. Solo que el ala de corazón es capaz de sufrir con el que sufre, de reír también con el que liga, de llorar con el que llora. Gracias a ese amor infinito de tu parte, nosotros somos ahora tus partícipes también, de esa historia de redención a la humanidad. Gracias por el que nos ha dado y que nos invitas a recordar. Gracias por el amor, el amar nos hacemos a los otros aún en medio de nuestras diferencias. El valorar ese misterio sacerdotal en tus instrumentos, de tu amor y de tu misericordia. como aquellos hombres tomados entre los hombres para el servicio de las cosas que son de Dios en medio de los hermanos gracias por llamarnos y elegirnos ahora en medio de nuestras miserias ahora en medio de nuestros errores ahora en medio de nuestras limitaciones gracias por tantos hombres que han entregado su vida por el anuncio de su Rey y por el servicio de los hermanos te pido que bendigas a aquellos que en sus mujeres la enfermedad, el dolor, la decepción por una crisis sacerdotal que puedas fortalecerle también sus necesidades ayúdanos a entender también las soledades que padecemos también como consagrados ayúdanos a entender lo necesario que es para ser capaces también de amar y de servir a los hermanos y en uso también lo que nos recuerda hoy al celebrar la institución de la Eucaristía tú que te donas de partes, de repartes como alimento espiritual para todos toda mi cuerpo beba mi sangre para que tenga vida eterna en nuestro Espíritu que siendo conscientes de esta realidad no busquemos más que llenarnos de días a través de este alimento que nos fortalece de este alimento que nos fortalece de este alimento que nos fortalece también para el banquete final ayúdanos pues a asumir estas invitaciones ayúdanos sobre todo a asumir la necesidad que tenemos la necesidad que tenemos de ayudarnos con otros para ser capaces también para ser capaces también para ser capaces también de manifestar aquel que aunque no comparte mis mismos ideales es también mi mundo al tanto un hermano nuestro en la fe de manera especial te doy gracias en esta parte por todos los sacerdotes que han tenido que ver en mi vida de cristián y también en mi vida sacerdotal y ministerial que los conoces algunos ya los has invitado también a gozar del ritmo con su vez la gracia de estar junto a ti y a quienes peregrinan aún por este mundo fortalecenos asístenos y hasta también puedan serte fieles puedan seguir caminando también en la recta del bien de la verdad del amor del servicio decidí ofreciendo mis manos y mis pies mi voz todo mi ser para que te valgas de ellos para seguir anunciando también tu reino para seguir conquistando mucho para ti Señor sabes también las limitaciones humanas las agilidades también que poseo pero confío también en tu misericordia y en que nos vas dando las capacidades necesarias para responder también a esta tarea confiando en tu misericordia confiando en tu gracia confiando en tus dones confiando también en que te vales de cosas pequeñas para hacer grandes cosas y extraordinarias me sigo abandonando en tus manos y en que te sigas usando de mí como quieras gracias por la comunidad a lo que amo gracias por los hijos y hermanos que me han regalado ayúdanos a seguir caminando juntos creciendo juntos sobre todo apoyados en estos dones del amor de la eucaristía sobre todo del sacerdocio de la fraternidad en el sacerdocio gracias por tanto que me das gracias por tantos dones y merecidos gracias por todo lo que forman parte de mi historia y de la historia de cada uno de los que hoy celebramos también con fe estos misterios de salvación te damos en todo momento el honor y la gloria que te mereces por los siglos de los siglos amén